Líderes comunitarios denuncian irregularidades en el CONAFE, en Ocozingo. La tarde de este miércoles, un grupo de líderes comunitarios pertenecientes al CONAFE, del municipio de Ocozingo, hicieron llegar una denuncia donde señalan que existen muchas irregularidades dentro de esa institución. Los quejosos manifestaron que meses atrás, los administrativos les pidieron a todos los líderes un teléfono celular para que ahí supervisaran sus actividades, por lo que los jóvenes solicitaron que el celular fuera proporcionado por el CONAFE. Días después, se les hizo un depósito de 3 mil 700 pesos a cada uno. Después de esto, los administradores les dijeron que se comprarían los teléfonos por mayoreo, dándoles a escoger entre un teléfono de 3 mil pesos y 3 mil 400. Es decir, ya se habían depositado los 3 mil 700 pesos que iban a servir para los celulares. Por economía, pues la mayoría eligió el de 3 mil pesos. Los administrativos solicitaron que el costo del celular se depositaría a una cuenta de Bancomer, o sea, los 3 mil pesos, por lo que los jóvenes viajaron a San Cristóbal de las Casas para hacer el famoso y solicitado depósito. El resto del dinero sería utilizado como viáticos para el viaje. Eso habían mencionado los administrativos y así se hizo. Debido a la contingencia del COVID-19, el CONAFE federal depositó a todos los trabajadores o líderes comunitarios dos meses por adelantado, mencionaron los quejosos. Estaban hablando del sueldo. Pero este miércoles 29 de abril, los administradores hicieron llegar un comunicado a todos los trabajadores exigiéndoles la devolución de la diferencia que había sido usado como viáticos y de igual forma les pidieron que de los dos meses que les habían pagado solo tenían derecho a gastar un solo mes, por lo que el pago del siguiente mes tendría que ser devuelto y depositado a un número de cuenta otorgado. De lo contrario, quedarían fuera del programa. La denuncia menciona lo siguiente. Quiero hacer de su conocimiento que un grupo de líderes o trabajadores del CONAFE nos sentimos verdaderamente estafados por parte de los administrativos, quienes buscan cualquier pretexto para sacarnos dinero con cooperaciones, compras de materiales e incluso nosotros compramos el material de los alumnos. Y bueno, hasta el día de hoy nos hemos quedado callados puesto que necesitamos estar en el CONAFE para poder terminar nuestra universidad. Sin embargo, este miércoles 29 de abril nos solicitaron el reembolso de los 700 pesos y la devolución de una mensualidad. Esto es el colmo, puesto que nosotros tenemos que enfrentar a los padres de familia cuando piden despensas, tenemos que desembolsar nuestro recurso y aunado a esto, el CONAFE nos sigue quitando dinero. ¿A qué estamos jugando? Señalaron los inconformes. Además, pidieron a las autoridades que investiguen a todos los administrativos por esto que está pasando en el CONAFE en Ococingo, Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!